No hay problema, es con los lunes. Bueno, patazo elevado que está profundo, amigos, por el jardín de la derecha, va buscando atrás la pelota, amigos, al jardín de la derecha, a lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de Honrón, amigos, para Domingo Leiva. Honrón de dos carreras y se acercan las estrellas. Cuatro por tres está el juego ahora. Van Reservas, el Banco de los Dominicanos, donde acumulas puntos para utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Van Reservas. Bueno, 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 a la hora de recoger los bates, amigos, las estrellas.